Hacer algo que nadie se ha atrevido a hacer, de hecho me pone muy nervioso hacerlo Pero solo los valientes sobreviven, así que vamos a pasar 24 horas fotografiando desconocidos Bueno estamos acá en la primera locación, estamos acá con Sebas, estamos listos, preparados, armados Esta es la primera locación de tres, vamos a ir por Miraflores, por Barranco y por el Yokey Plaza Así que acá vamos a empezar a hacer fotos a desconocidos, ojalá no nos choten todos Y encontremos algunos a los que sí le podamos hacer fotos De hecho para mí es un poco más tranca porque Sebas hace fotos de retratos Y yo hago fotos más que todo de paisajes y me especializo en videos, así que va a ser un reto Pero el perdedor tiene un castigo que es meterse al mar a la 1 de la mañana Vamos a ver quién gana, quién pierde y quién va a ser el pobrecito que se va a meter al mar Ya hemos llegado a la primera locación, Sebas va a ir primero pero yo le voy a preguntar a la persona De hecho da un poco de nervios vaya, pero ¿qué se va a hacer? Hay que ir contra los nervios, brother Usted diga, usted diga, usted diga, yo lo hago Hola, estamos haciendo video para YouTube que se llama 24 horas haciendo fotos a desconocidos Entonces tenemos 5 minutos para hacer fotos buenas y se las vamos a pasar a Instagram después ¿Ya? Ya Bueno, Sebas va a empezar, así que tiene 2 minutos y medio Hemos hecho la foto a la primera persona, me fallaron los puntos de enfoque Un desastre, creo que Sebastián ha ganado, pero vamos a ver la próxima Ojalá yo lo haga ganar, les dije que iba a ser un poco más difícil para mí que hago video Pero no es imposible, yo creo que él se va a meter al mar Bueno señores, me está fallando el enfoque en el visor Así que vamos a hacerlo como wing novato con la pantallita Así que vamos a ir a la segunda persona a hacerle fotos Estamos haciendo un reto por 24 horas, 24 horas seguidas Vamos a ir donde desconocidos a tomarle fotos así al azar Ya de hecho hemos tomado fotos de unas chicas que eran de Argentina Sí, nada, y luego le pasamos las fotos Sí, ya, pon el cuerpo de perfil y solamente voltear la cara Bueno ya le hicimos fotos a la segunda persona, de hecho fue súper rápido Porque ya se tenía que ir y es María, creo, de Rusia Ha venido dos meses aquí y chévere, nada, que mucha gente de afuera conozca nuestro país Pero vamos por la tercera persona y para cerrar esta locación Hola, ¿qué tal? Estamos haciendo un reto de 24 horas haciendo fotos a desconocidos Así que si alguna de ustedes quiere sería chévere Las tres ya, las tres Ya, dale, chévere Bueno y ya hicimos fotos al tercer grupo de personas Y ya terminamos en Miraflores Y ahí vamos a ir a Barranco ahorita para continuar con este reto Ya hemos llegado a la segunda locación y ahora vamos a buscar las siguientes personas Que van a ser las que les vamos a tomar fotos Aquí estamos con Sebas, seguimos con él Así que nada, vamos a buscar a las personas Hola, estamos haciendo un video de YouTube Que es 24 horas haciendo fotos a desconocidos No sé si tienen 5 minutos para hacerle fotos ¿Sí? Ok, ya Ya hemos hecho fotos a las últimas personas Y ahora nos vamos a ir al Jockey Plaza a editar Y a decidir quién es el que se va a meter al mar helado A la una de la mañana aproximadamente Así que vamos para allá, vamos a editar las fotos Y vamos a ver el resultado Ya bueno señores Hemos llegado al Jockey Plaza Y vamos a hacer unas fotos de repente Y vamos a editar Y nada, hemos venido aquí en este carrito todos La meditación Bueno son alrededor de las 9 de la noche Estamos aquí en el Starbucks del Jockey Ahorita vamos a empezar a editar las fotos El señor aquí de la cámara va a decir Quién tiene las mejores fotos Y el que pierde este reto Vamos a ir directo de aquí a Barranco Y se va a meter al agua que está heladísima Porque estamos en invierno Así que vamos a empezar a editar ahorita Y vamos a ver quién gana Mira como ven tenemos un color de piel bien adecuado Un color de piel así Bueno señores ya vamos más o menos una hora y media Aquí editando quemándonos el cerebro Y ya tenemos el resultado final Ahora el señor va a ver las cuatro fotos finales de cada uno Y va a decidir quién va a ser el que pierde ustedes en su casa También tienen que decidir a ver si lo que dijo el señor fue justo o no Y dejen en los comentarios quién creen que hizo las mejores fotos Así que ustedes ya las vieron de hecho Pero él recién las va a ver Y algo que me olvidaba es que solamente esto va a ser Lightroom No va a ser Photoshop por cuestiones de tiempo Así que ahora sí señor A revisar Ya señor Su veredicto Primera foto A ver primera foto Sin duda la de Broly Porque tiene más color Transmite algo más bonito Los colores más vivos La de Martí que está como muy contrastada Un poco oscura No la de Broly Uno a cero señor Broly La segunda foto señor Segunda foto Ambos tienen buen cuadre comenzando Martín tiene bonitos colores Y Broly no Pero sin embargo la foto de Broly transmite algo mucho mejor Entonces yo creo que le daría un empate Uno a uno Uno por color y el otro por lo que transmite Por transmite Transmite Transmisión por transmisión Ya señor Tercera foto Tercera foto Ya como dije al comienzo La foto de Martín está muy contrastada Y la foto de Broly tiene mucho más color A pesar de que esté verde Yo le daría mi voto a Broly Ya Entonces la primera La primera ganaste La segunda dos a uno Y ahora va tres a uno Tres a uno Tres a uno Entonces vamos por la última foto Que ya perdí dicho ser Pero igual vamos La última foto De que me sume dos Ya la última foto Como las anteriores La foto de Martín está contrasada y oscura Sin embargo Transmite mucho más Ajá Entonces Está más fuerte De revista Claro de revista De Kids Made Here De la otra foto de Broly De Broly Bueno está muy verde No me transmite nada Es como que dos chicas sonriendo Y nada más Ajá En cambio la otra Me transmite Como dijiste Es un toque Alegría Claro alegría Los colores son más cálidos Claro está más vivo A pesar de que esté contrasado Y a mí no me gusta eso Yo le doy mi voto a Martín Cerrado Un notario Ha dado su veredicto final Y me ha ganado oficialmente Sebastián Tres a dos Hemos foteado todo el día Y ahorita tengo que cumplir Mi buen castigo Como buen perdedor Me voy a meter al mar En barranco Con ropa y baño Y con este frío Así que Nos vamos para allá Ahorita Señores Hemos llegado al lugar Donde va a ser la hazaña Son alrededor de las dos De la mañana Y nos vamos a meter al mar Que hace un frío Que no se imaginan Pero Brother ¿Por qué hago esto? Yo no lo entiendo Brother Hace demasiado frío Nunca he sentido tanto frío En mi vida Encima hay piedras ahí Y si quieres arena Ven Llegó la hora Hay que aceptar las pérdidas En esta vida Y hay que enfrentar los retos Bueno son Las dos de la mañana Casi tres Vamos como Más de doce horas En este reto Y ya falta poco Para las veinticuatro Pero Vamos a hacerlo ahora En verdad Me cago de frío Y de miedo Pero Hay que hacerlo Con frío y con miedo ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala, maní! ¡Ah! ¡Choder! ¡Chapuzón! ¡Oh! ¡Ah! ¡Chay! ¡Chay! ¡Chate! ¡Chate! ¡Echate! Hemos cumplido señores Y ahora nos vamos a cambiar Y nos vamos a ir a Casuarinas A hacer unas tomas bravasas Porque todavía tenemos tiempo Son veinticuatro horas Así que tenemos que cumplir Bueno ya es muy tarde En la madrugada Y hemos venido aquí A Casuarinas Hemos recorrido el barranco A Casuarinas Ya me cambié todo Y vamos a hacer unas tomas Acá chéveres Acá mi brother Ha traído todos sus pirotécnicos Sus cositas En realidad ha traído Tres chispitas mariposas Pero Ahí está Acá mi brother Ha traído todo su armamento Carga para hacer Unos tomitas chéveres Así que ahí les va El video Estamos en delirio Son las 5 y 17 de la mañana La gente ya está durmiendo acá Vamos No sé Como 20 horas aproximadamente Ya no damos Así que vamos a dormir Un ratito pequeñito Y regresamos Para cerrar Las 24 horas Señores Bueno señores Como pueden observar Ya es la mañana siguiente Estos señores no aguantaron Se fueron Soy el único sobreviviente Y nada Si les gustó este video Compártanlo con alguien más Nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal!